Has recibido un destino de otra palabra más fuerte Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente Tú irás llevando la luz en una entrega perenne Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme Ve por el mundo, anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba Ni la voz de Dios se pierde No se pierde Sigue tu rumbo profeta, sobre la arena caliente Sigue sembrando en el mundo, el fruto se hará presente No callarán esa luz, a nadie debes temerle Que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no muere Ve por el mundo, anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba Ni la voz de Dios no acaba Ve por el mundo, anuncia a la gente que el amor de Dios no acaba Ni la voz de Dios no acaba Ni la voz de Dios se pierde No 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 se pierde Gracias.